Bienvenido Tomás, muchas gracias por estar aquí en el stand de Banco Sabadell. Primero de todo te quería preguntar cómo te encuentras, porque ibas a jugar aquí este año en el Open Banco Sabadell, pero has tenido una lesión y al final lo ha sido posible. Cuéntanos, cómo te encuentras. Bueno, estaba muy motivado para jugar, así que felizmente voy a tener que quedar algunos días parado por una lesión aquí en el abdominal. Bueno, está jugando bien, es una lástima, pero eso pasa. Nosotros somos jugadores profesionales y tenemos que pasar por eso. Bueno, esta lesión llega ahora en un momento complicado para ti, bueno, o especial, digamos, porque estamos empezando la temporada de tierra batida, que es una superficie que a ti se te da bien. ¿Cómo crees que esto te pueda afectar en los próximos torneos? Sí, es un momento no tan bueno para se quedar como una o dos semanas parado, pero eso pasa. Claro que me gustaría estar jugando porque son los torneos que más me gustan jugar. Yo saco la mayoría de los puntos donde me siento jugando bien, así que estoy un poco triste de no poder jugar, pero ojalá que vuelva 100% y consiga buenos resultados. Poniendo a la vista ya, digamos, en el trofeo más importante de Roland Garros, ¿cómo te ves este año? ¿Te ves con posibilidades de llegar lejos? Sí, bueno, es un torneo que me motivó mucho para jugar, un torneo muy especial, un torneo que me siento muy cómodo de jugar, así que creo que voy a llegar muy bien. Voy a jugar Madrid-Roma antes, así que voy a llegar con buen ritmo y ojalá que consiga un buen resultado. Bueno, ahora mismo eres el número 39 del ranking ATP, eres el primer brasileño que pasa del top 50 desde que lo hiciera Gustavo Cuerten, supongo que ha sido una referencia para ti. Sí, por supuesto, fue el gran jugador que Brasil hubo hace un par de años, así que fue un gran incentivo para mí y para todos los jugadores que he venido jugando después, así que desde ahora es un ídolo en Brasil y a todos le gustan mucho. Bueno, y antes de que te marches, me gustaría hacerte una pregunta relacionada con el torneo de esta año aquí del Barcelona-Bank Sabadell. ¿Cómo ves tú el torneo? ¿Quién crees que puede llevarse el título este año? Bueno, siempre lo favorito va a ser Nadal, porque en tierra es el mejor jugador que está jugando ahora, así que es un favorito, pero hay otros jugadores jugando bien como Murray, como Ferrer, que pueden hacer un partido duro con él, pero creo que el favorito es Nadal. Muy bien, pues gracias por atendernos y suerte para el resto de la temporada.